Hola que tal amigos de Youtube Ya estamos aquí nuevamente Estamos en la plazita En la plaza del Moralillo Aquí andamos, aquí andamos Hoy es un día muy frilloso Está bastante, bastante nublado Pensábamos que iba a caer una lluvia el día de ayer Pero no, hasta ahorita no Estamos aquí en medio de la sección de los puerquitos Y en medio de la sección de los animales grandes Vengan, vengan, síganos acompañando en este video Sigan viendo el video Suscríbanse al canal Síganos en Facebook, en Youtube En TikTok, en Instagram Síganos, síganos, no se despeguen del video Y acompáñenos a ver animalitos Vamos a llevarle los precios de los puerquitos Ahí está haciendo la venta loca el guacamaya Vamos a visitarlo, ya es famoso el guacamaya Vamos a pedirle su número Ya que no nos pidieron ahí en el video que subimos Compartan, compartan el video Síganlo viendo completamente en vivo Seguimos, continuamos Avanzamos chamacos Listo, listo Saludos a toda la gente que está viendo Que va a ver el video Aquí andamos, aquí andamos En la plaza del Moradillo Compartan, compartan Ahí están los guajolotes Ahí ya los están vendiendo Hermosos, hermosos guajolotitos Guajolotes, miren listos Ya los están vendiendo para diciembre Ahí miren están Chulos, chulos de coquetos Estos andan como en unos 300 pesotes Están más o menos Como entre 350 hasta 400 barrotes Estos preciosos Preciosos guajolotes Miren están chiquitos No está la jefa, no está la jefa Para preguntar Si no, si Pero aproximadamente entre unos 350 a 400 barrotes Estos andan rodando los precios De los hermosos guajolotes Chulos, chulos y coquetos Venga señor, venga señora Le estamos nosotras Le estamos recomendando A que se tome el tratamiento De las famosas tabletas Tabletas de armadillo señor Aquí este jefe Este jefe de la salud Acéntese con confianza Venga y siga su tratamiento Pregúnteme por ese tratamiento De las famosas tabletas Tabletas de armadillo señor Aquí pídala Aquí se llama el señor Tableta de armadillo Para el dolor crónico Dolores fuertes Intentos 3 800 Llegó el guacamaya Saludos Ya Ya Cuál es su número jefe 237 237 207 171 42 Ahí está el número Para todos los que ya nos pidieron El número del guacamaya Para todas las señoras solteras Que nos pidieron su número Ahí está Guacamaya Ahí está No se pasó en tierra Porque ya valía madre Así no Agarra Parejo no Y ya que madre Y ya que madre Vamos a preguntar ahora Los precios de los puercos 4 900 Esta preciosa puercita Miren Ya necesito de la moneda Buenas, buenas, buenas Y bonitas Miren Aquí 5 700 5 700 Este mamut Es mamut 5 700 El amigo guacamaya Miren Ahí Cuando es la plaza de Tehuacán Nos preguntan Los sábados Exactamente Donde está ubicada Ahí en la salida De Cuapan Salida de Cuapan No, en la salida De la autopista Rumo a Cuapan Pero es Cuapan Todavía es Cuapan Ahí es Cuapan Estaban los molinos viejos Antes Preguntan Ahora sí Que la plaza de Cuapan Andale La plaza de Cuapan Ahí va a estar el guacamaya Ahora Sábado Sábado Miren Ahí lo van a encontrar Cuando se realizaba Y también nos preguntaron Por su número Ya lo tenemos Ahí Número de guacamaya Ahí Para lo que ustedes quieran Para bailes exóticos De todo Agarra parejo Bodas, divorcios Reconciliaciones Reconciliaciones Ahí Él tiene animales Para festejar Todo Puerquitos Puerquitos ¿Cuánto es el chiquito? Ahora sí ¿Cuánto el chiquito? El chiquito Dos maros El chiquito Al menos dos maros Dile Dos maros El chiquito Ahí Y ya dos maros Está bien Ya dos maros Ya pasa Ya pasa Ahí está Miren Sin albur Sin albur Ajáme Ahí está Un chiquito De ver También del video Aquí estamos Con el amigo Guacamaya Ahí Desde Tlacotepec Saludos Saludos Continuamos Con el video Seguimos aquí Por la plaza Del Moralillo Aquí entramos Nuevamente En la zona De los puerquitos Vamos a preguntar A estos puercos Buenos días jefa ¿Cuántos salen estos? Cada uno 1200 Estos son criollos Son cruzados Criollos Son los famosos cuinos O no Sí Amén 1200 A tratar A tratar Amén Como estos Como cuántos meses Tienen como unos Tres Cuatro Menos Dos meses Dos meses Aproximadamente Eso se ve que Si son ahí De los que comen Hierbitas Desperdicio Ahí luego se ve Porque vienen Manchaditos ahí El pelaje 1200 Pesotes Miren estos Puerquitos Son puerquitos Hembras O machos Hembras Son puerquitas 1200 1200 Aquí en la plaza Del Moralillo Miren Bonitas Bonitas Puerquitas Miren No le digo Acá en el video Para que vengan A comprarse Unas bonitas Puerquitas Miren como estas Desde 1200 Pesotes Estas son De las criollitas Ah cabrón Es bien mansita Miren Está haciendo cosquillas La señora La jefa Miren Miren como se deja Estas si son mansitas Hasta para tenerlas De mascota Ahí Sigan Sigan viendo El video Continuamos Cortando los precios Por acá Miren Hay bastante Bastante Ganado Hoy que entró Bastante ganado De aquí Aquí está la jefa De los lechones Buenos días Buenos días ¿De cuántos Están sus puerquitos Lechones A ver Cuántos ¿Cuál quiero ser? Como este 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 Mil 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 baros Ah Y este Este más grande Este más chingón Este 1500 Y 1500 1500 Mil 500 Baros Ah Ya están Estetados Ya Ya Están tomando agua Si Beben agua Y comen Y Ya No Ya Están Estetados Si De los más grandes De para allá ¿Cuánto? Esos De a 1100 1100 Ah Pero Esos son Otra raza Si Luego Se ve Los pachoncitos Son de De paizito Estos son de alimento Estos Todos son de alimento Todos estos chiquitos De a mil Y alimento Una milpa Cada uno A mil Estos A mil barotes De allá Los más grandesitos 1500 Y los de allá 1100 Nos dijo La misma En la cervecita Del Moralillo Cada día Martes Cada día Martes Van a poder Encontrar lechones Como estos Preciosos Preciosos Sigan Sigan viendo El video Sigan Sigan En tiktok En instagram En youtube En facebook Sigan Continuamos Con el video Sigan Sigan viendo Ahora si Que continúen Con el video Acá En la plaza Del Moralillo Miren Acá Acabo de vender Es bien temprano Son las 9 de la mañana O se ve muy temprano De que está Como que así Muy neblado Se ve como así Como tipo oscuro Están Estos preciosos Chulos Y coquetos Animalitos Que siempre trae La pura chuleta El jefe La pura chuleta Miren Puro de 100 kilos De 100 kilos Hasta 110 kilos Yo creo Eh Ya sandan Como un rango De precios Como entre unos 4,500 Hasta 5 bar Vamos a preguntar Exactamente El precio Si le dijimos 4,500 4,500 43 bar En el de por allá Si le dijimos Haciendo al rango De precios En la plaza Del Moralillo Aproximadamente Entre unos 43 a 44 Pesos El kilo Sigan Sigan viendo El video Continuamos Miren Allá se llevan Uno Eh Allá se llevan Uno Del guacamaya Miren Ya se lo llevan Por acá 43 43 Y 45 5 bar Haciendo al rango De precios Entre 43 Serían 4,300 Pesos Y 4,500 Pesos Rango de precios Del kilo Entre 43 A 44 Pesos Del kilo Dependiendo De donde De donde De donde De donde Que granja Los saquen Así andan Los precios Aquí en la plaza Del Moralillo Venganse a visitarla Cada día martes Cada día martes Se realiza el tianguis Y venganse temprano Porque son las 9 de la mañana Ya casi acabo el jefe Trae la pura chuleta La pura chuleta Aquí Puro carnicero De la región Acá en la plaza Del Moralillo Y ya vimos Que hay bastante 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 Cantidad De puerquitos En esta ocasión Muchos 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 Variedad De puercos Miren Hoy en si Entró Bastante 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 Variedad De puerquitos Aquí a la plaza Del Moralillo Miren Venganse Venganse A visitarla Venganse A comprar Unos buenos Animalitos Un buen ganado Aquí Desde la plaza Del Moralillo Para el mundo Aquí trajo Puercos El jefe Vamos a preguntar De a cuánto De a cuánto Andan Buenos días Jefe ¿Qué pasó? Buenos días ¿De a cuánto Andan sus puerquitos? Pues quiero ir A dos y medio Dos quinientos Sí, dos quinientos El que sea Este El que sea Sí, el que sea Ese se ve Más gordito Sí, mira De a dos quinientos De a dos quinientos A tratar todavía A tratar A tratar ¿De dónde los trae Estos jefes? Acá de San Antonio Juárez San Antonio De Tecali Ah, desde allá ¿De a qué? Ah, sí, hombre Ah, miren Es el jefe Que vende los canastos ¿Verdad? Sí, los canastos Compra o tate Nos dijo también Ahí está el jefe Miren Ahí ya tiene como Dos años Creo me parece Ya va a ser dos años Que lo grabamos Sí, sí Ya no habías venido Sí, ya no Yo creo Como unos tres meses Ah, como unos tres meses Hace ocho días vine Ahora vinimos otra vez Aquí andamos Ah, mira nomás Pues miren Sí, aquí andamos De a dos quinientos Entonces De a dos quinientos A tratar Y el que está abajo Ya está venido No, todavía no están bien ¿Ese de a cuánto? Ese de a mil Ah, están más chiquitos Sí De a una mil Nos dicen por ahí Sí Mil barotes Miren estos Sí, mira Esos son más criollos ¿Verdad? Estos de acá Ajá, sí Sí, hombre Sí De a mil barotes Miren Venganse, venganse A visitar Sí, sí Del moradillo Miren aquí Todos los días martes Sí, miren O la plaza de Tepeaca Me imagino Que también va la de Tepeaca Sí, vamos también Llegamos allá también Tepeaca los viernes Miren por ahí Sí Vénganse, vénganse A visitar Y aquí también están veniendo Los canastos, ¿verdad? Sí, también estamos veniendo Los canastos También están veniendo Los canastos La jefa y el jefe ¿A cuántos están estos jefe? Esos Esos son de a Estos De a cien Esos De a cien baros ¿Y ese más grandote? De a cien Ah, ciento cincuenta Miren Y los estos Los aventadores Ah, miren Esos ¿Cómo se llaman? Aventadores ¿O cómo? Los sopladores Bueno, yo los conozco Que así le dicen Aventadores Por acá Sí, mira Se hacienda el precio Miren, vénganse Vénganse Aquí Veinticinco baros De a cien baros Los canastos más chicos Sí, sí Ciento cincuenta Es más grande ¿Y los petatas También los venden? ¿Cuántos o por rollo? Como quieran El rollo ¿En cuánto sale? El rollo Pues sale Un rollo No, la pieza Ah, ciento treinta Uno Ajá Y un rollo ¿Cuántos trae? Este diez Viene el paquete Diez Serían mil trescientos Mil trescientos Miren, ahí está Sí Bueno, bueno Ahí para irse al campo Echarse un sueño, eh Sueño Para que no les piquen Las piedras Ándale, hombre Ándale, sí Pero ya vemos Que tiene canastas igual, eh El jefe ¿Eso es de a cuánto, jefe? Y a un cincuenta Ciento cincuenta cada una, miren Están bonitas Ahorita apenas viene Lo que se vende mucho esto, ¿verdad? En realidad la época de los muertitos Sí, su temporal Sí, ya viene, ya viene Pues vengan, vengan a visitar aquí Con el jefe ¿Cómo se llama usted, jefe? Son Maximino Flores Reyes Maximino Flores Reyes Desde por allá Cerca de Tecali Nos dijo, ¿verdad? Sí, cerca de Tecali San Antonio Juárez San Antonio Juárez Miren, desde allá Viene aquí el jefe Sí A hacer el billuyo A buscar para la papa, eh Sí, hombre Sí, sí Vénganse, vénganse Síganos acompañando aquí en el video Compartan, compartan Para que vean ahí A los jefes Para que vengan a comprarles También aquí A la plaza del Moralillo Vamos a preguntar en cuánto Gracias, jefe Hasta luego Vamos a preguntar en cuánto anda Es una puerquita, eh ¿Cuánto sale, jefe? ¿Cuánto sale su puerquita? ¿Cuánto sale, dije? Milcientos Milcientos Oh, ya están tratando, eh Bueno, preguntamos el precio Sí, sí, gracias, jefe Ya la están tratando Miren, así se hacen las ventas En caliente, eh Ahí En caliente, allá Para tratar, ahí Ya la están tratando Miren, aquí hay Un montón de lechones, eh Ajale, están bien chulos, eh ¿De cuánto sale en eso, jefe? Miren, ahí Más barato La oferta de hoy 800 o 1600 por dos, ¿verdad? Ofertas de hoy Solo por hoy, ¿verdad? Ahí está Compartan, compartan el video Síganos acompañando Aquí en la Plaza del Moralillo Miren Estos preciosos lechones, miren A estas se le hicieron su moñito, eh Ahí Están bien chulos, eh Este, este es macho, ¿verdad? Sí Sí, son machos Todos son machos O vienen revueltos, jefe Ya están vendidos Ah, hijo, ya se fueron Ya nomás quedan las puras puerquitas, eh Pero también tan preciosas, eh Tan bonitas, bonitas Chulas de coquetas, eh Precios, preciosos En 800 barotes Miren estos preciosos lechones Precios, precios A tratar, a tratar Todavía, jefe Ya has perdido un hijo Ah, miren, miren Esta preciosa puerquita Ay, hijo Está bien chula, eh Chula, chula De bonita Compartan, compartan el video Sigan viendo aquí En la Plaza del Moralillo 800 barotes Estos preciosos lechones Chulos Seguimos, seguimos No se despeguen No se despeguen Hoy entró bastante Bastante variedad de puercos Acá en la Plaza del Moralillo Sigan, sigan Continuamos con el video Miren aquí Bastante, bastante Variedad de puerquitos Que entró aquí A la Plaza del Moralillo Hoy si entró ganado, eh Hoy si entró un puerco ¿A cuánto anda ese jefa? ¿A cuánto anda? 4 mil barotes Es una puerquita, ¿verdad? Sí Una puerquita Miren, esa es criollita Es que Es que Esa hijosita grande, eh Si se la va a comer, ¿verdad? Y es buena Esa trae pura mantequita, ¿verdad? Sí, no Esa trae pura mantequita, ¿verdad? Ah, miren Puro maíz Ahora sí, ahora sí Ahora sí que hierbita, ahí Puro del campo Eso no trae alimento Nada de eso, eh 4 mil barotes Es lo que está pidiendo la jefa, eh Yo creo que sí se va a ir, eh Ya Que está Hay mucho, 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 mucho cuerpo Para entrar, eh Pero sí se va a vender, que fue, eh Hay 4 barotes ¿A tratar todavía? ¿A tratar? ¿A tratar? A tratar, sí No es el último precio, eh Ahí Venganse, venganse Síganos acompañando aquí En la plaza del Moralillo Ganelo contra Mayweather A ver, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando, jefe? El que no va perdiendo, va Ahí se me va Saludos ¿De cuándo, jefe? No, 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 no De cuándo andan esas bestias Que están peleando 1,800 barotes, miren aquí Estos son jersey Nos estamos, ¿escuchamos? Raza jersey Nos escuchamos por ahí El este Los dos después ya son jersey Y este es pietran Ah, se ve más grande el animal, ¿verdad? Ah, miren Chulos, chulos de coquetos Miren Y el pietran, ¿cuánto? El pietran, ¿cuánto? Este es 1,200 1,200, miren Mirense aquí con el jefe siempre Ahora no trajo lechones, ¿verdad? O, sí Sí, vaya a traer más Ya no Esta misma maldad Hijo, se comió uno Ya perdió la ganancia ahí, ¿no? Sí, la pietran la eché acá Y ahorita mejor la se eché allá Pero me rompieron la cabla arriba Ah, están Si son locos, ¿es? Lejos se ven Esos sí fuman, pero de la buena Ya está en cuatro Ahora sí que la que se comió a los cuatro mil Cuatro, quinientos Hay que sacarle lo que ya Pues que ya se murieron Cuatro, quinientos Anda aproximadamente con Sí Como en unos 110 kilos, ¿eh? Cuatro, quinientos Saludos, saludos Sigan viendo el video Acompáñenos aquí En la plaza del Moralillo Bastantes puercos Entran aquí a la plaza del Moralillo El día de hoy Vas a preguntar ¿A cuánto anda este puerquito? ¿Cuántos días, jefa? ¿Cuánto sale su puerquito? Es marrana Dos barotes Dos barotes Dos barotes A tratar, miren Buena, buena, bonita Y acá ahora Ahí tienen los cascabeles Ahorita vamos a ver A cuánto andan Dos mil barotes A tratar A tratar Dos baros, dos baros Vénganse, vénganse A la plaza del Moralillo Y van a encontrar ofertas Así desde dos barotes Este puerquito Esta puerquita Anda como en unos Sesenta y cinco kilos Como sesenta Sesenta y cinco kilos En dos barotes Miren Todavía está para cría Todavía la pueden Enguarar un poquito más Y ya se pone lista Para las carnitas Miren Víbora de cascabel ¿De cuántos no, jefe? ¿Cuánto lo vende? Una milpa Nos dicen por acá Mil baros por ahí Mil baros Mil baros Miren Buena, bonita Ya está grande ¿Cómo cuánto mide? Como un metro más Más porque le quité aquí Tanto así Como uno cuarenta Como uno treinta y cinco Uno cuarenta Esa como cuántos años tenía, jefe? Usted ahí que le calculan Según en la cola O eso es mentira O es cierto Los unos dicen que es mentira Otros que es cierto ¿Quién sabe? ¿Cuál usted? Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y medio ¿Usted a sus creencias? ¿Así son los años o no? Según ¿Sí? ¿Esa cuándo la mató? ¿Ayer o hoy en la mañana? Ayer Ah, sino pura carne ¿Esa sabe como... ¿A qué sabe la carne, jefe? A veces se ve como pescado Como pescado Ah, y la piel Y esa que él hace en la manda A curtir para los cinturones ¿Y esa en cuánto la vende? A ver, doscientos Doscientos barros A ver, un tag Vamos a verla Para que la vean aquí Se me hace que le van a encargar Unos cascabeles por acá, eh Ah, cabrón Nunca había yo tocado un cascabel No sé si ya te estoy a sentir, eh No manches Se siente bien macizo La sensación, eh Vivo, ¿sabes sentir más fuego, no? Mil barros, estamos pidiendo Mil barros, eh Ahí está la piel Doscientos barros, eh Para hacerse un buen cinturón Bonito y barato Miren, solamente aquí en la plaza del Morello Van a poder encontrar Estos animales exóticos, eh Animales exóticos, miren el de acá Está chingón, ¿no? Para hacerse un buen caldo Y eso es como los atrapan, jefe O nomás le dio el machetazo Con resorte Con resorte, no más Pero hay que pegarle mero en la cabeza ¿A la challa? No, bueno ¿Y a poco así, a la primera le da? ¿Sí? Buena puntería Buena puntería que tiene Se le voló el huesito del lomo Cuando más le estaba agarrando La pura guía del cañote ¿Y cuando le pega Empieza a retorrecer feo? Ya, pero un poco saltas Ah, hijo A estas, que me miren Venganse, vengan a visitar La plaza del Morello Van a poder encontrar al jefe ¿Tendrás tu número de contacto, jefe? No Porque luego si nos piden, eh Hemos encontrado a los jefes Que venden cascabeles Y no tienen número de contacto Para contactarlos Sí, pero es un señor también Sí En la plaza del Morello Van a poder encontrar Variedad, variedad de cosas Hasta los choconotles Acá está un cubo de choconotles ¿De quién será? ¿De quién es, jefe? ¿De quién es? ¿Usted? Yo de la señora ¿De la, del puerquito? Sí, señor Ah, hijo Está volitario, eh Yo creo que ya nos lo llevamos Ahí está, miren Un cubo de choconotles Un bote, miren Aproximadamente Yo le calculo que anda En un rango de precios Arriba de unos 350 baros Como 450 Pegándole a los 500 baros Yo creo Así andan los rangos De precios De hecho, conoces Aquí en la plaza Del Morello Seguimos, seguimos Gracias, amigos Hasta luego Continuamos, continuamos Continuamos con el video Ya nos vamos Ya nos vamos De este lado Ya nos fuimos A dar la vuelta Por ahí Continuamos Continuamos Con el video Miren Chiquense ese Porquita de por allá No tiene olor Le estaba saliendo Agüita a la bolsa De la piel De cascabel No manches Se siente Una sensación Así bien rara La verdad Nunca había agarrado La piel Ni agarrado A una serpiente Pero si ha de estar cabrón Si ha de estar cabrón Compartan, compartan El video Seguimos aquí Totalmente en vivo En vivo Y a todo color Aquí vienen Pura, pura Variedad De puerquitos Saludos, saludos Sigan bien el video Síganos, síganos En YouTube En TikTok En Instagram La pura chuleta Aquí También miren Ahí están durmiendo Porque tienen frío Miren Estos chulos Puerquitos Vamos a preguntar ¿En cuánto andan? Pues miren Así anda el rango De precios Acabas de preguntar Entre 5 mil Y 3 mil 500 Así andan Los más chiquitos 3 mil 500 Los más grandes 5 mil bar Pero la pura La pura calidad Vénganse, vengar Andan con las rolas A todo lo que da Pero Seguimos grabando Nos detecta el copyright Ahí Y ya valió Que eso ya No vamos a poder Subir el video Saludos, saludos Sigan viendo el video Que andamos En los corralitos 5 mil barrotes Miren esas chuletas Si le sacan chuletas No es mentira Es verdad Si le sacan La pura chuleta Que andamos En la plaza En la plaza De hoy Todos Sigan viendo el video Compartan Compartan La transmisión 42 Y los de allá 4 La negra Están bonitos Están bonitos Esta es la negra ¿Cuánto se fue jefe? 43 Está más grande Están bonitos Están bonitos Están ya se fue Miren Por acá Están los de 42 Miren todavía Chulo Precios A tratar Aquí en la plaza Del Moralillo Cada día Martes Vienen por acá jefe Si Bueno Bueno Van a poder Encontrar aquí En la plaza Del Moralillo Sigan viendo el video Sigan viendo Compartan Compartan Precios A tratar Miren Desde 42 4304 Vanos Todavía son precios A tratarnos El último precio Vénganse Vénganse Aquí En la plaza Del Moralillo Sigan Sigan viendo el video Saluditos Listo Listo Chamacos Pues aquí andamos Aquí en la plaza Del Moralillo Nuevamente Estamos en la sección De los puerquitos De los puerquitos Ya nos equivocamos De los animales Grandes Las vacas Los burros Vamos a preguntar En cuanto andan Para que ustedes sepan Los precios De los animalitos Aquí estamos Estamos donde están Los de la madera Estamos grabando Hacia nosotros Porque luego Los de la madera Se enojan Se ponen locos Se ponen locos Que no los grabemos Pero estamos grabando Hacia acá Hacia nosotros Sigan Sigan viendo el video Vamos a seguir preguntando Los precios De los caballos De los De cerros Toros Mulas A veces llegan a entrar Mulas por acá Machos por acá Siguiendo el video Seguimos Continuamos Aquí con el video Aquí es donde Suelen venir a comer Todos los Ganaderos Todos los vendedores De los animales Aquí son los puestos Donde suelen venir a comer Sigan viendo el video Sigan Sigan Acompañándonos Completamente En vivo En vivo De todo color Desde la plaza Del Moralillo Sigan viendo el video Continuamos Avanzando Ahí están los caballos Ya miren Vamos Vámonos Para allá Recio Vámonos Recio Porque Aquí Está haciendo Un chingo De frío Está haciendo frío Está haciendo frío Así como que ya Casi para congelarnos Como paletas Sigan viendo el video Chamacos Ya llegamos A la plaza Del Moralillo Ahí están los potrillos Los potrancas Miren Unas preciosas Lleguitas aquí Desde la plaza Del Moralillo Síganos Síganos Acompañando aquí Vamos a ver Que nos traen por acá Los amigos De la plaza Para preguntar Cuánto sale Esta preciosura Miren Cuánto sale jefe Nueve barros Miren A tratar jefe A tratar Todavía miren Solamente precios Vamos a tratar acá En la plaza Del Moralillo Miren Vénganse Vénganse Pura cuadra Hermanos Marín Bragáfe Ahí están Facebook En TikTok Me parece Que también están Ahí están También ahí Búsquenlos Búsquenlos Ahí ya aparecen Los números Se ponen en contacto Directamente Con cuadra Hermanos Marín Nueve Quinientos Dijo ¿Verdad? Nueve barros Y la de Paria jefe Ah ese no es Usted No Vamos a preguntar En cuánto Están Nueve barros Miren Nueve barros Vamos a preguntar Este Vamos a preguntarle En cuánto Sale Miren Pues Dios jefe ¿Cuánto sale? Catorce Barotes Miren Catorce Esta preciosidad Miren Se ve que todavía Está bien tiernito ¿Eh? ¿Cómo Qué edad Tendrá jefe? Ocho meses Ocho meses Miren Chulo Chulo Miren El porte Nada más Precioso Catorce Catorce Barotes Así anda Al rango De precios Chulo 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 De coqueto Vénganse aquí En la plaza Bueno Para cualquier dolencia Para cualquier dolencia Miren Vénganse Vénganse A la plaza El morillo Van a poder Cada día Martes ¿Qué más venden? Nada más ¿Qué tal se vende? Sí Más o menos Ahí están Miren Sígan Síganme en el video Compren Al jefe Veinte barotes Ahí El bálsamo Para los dolores Para cualquier dolor Ahí está Cuando los deja La señora Con este Es bueno Ahí está Rodillo Rodilla Cadea Cintura Espalda Golpes Desgardo Dolencias musculares Ahí está Me duele bastante La rodilla Se pone en función En alcohol Y se talla Este es el bálsamo Ah miren Lo podemos grabar Solo jefe Para subirlo Acabamos de encontrar Al jefe De los bálsamos Es buena onda Como No hay mucha gente Que hay Como no nos encontramos A tanta gente Así buena onda Seguimos Seguimos Compartan el video Aquí en la plaza Del moralillo Plaza del moralillo Miren Ese torazo Se ve chingón Se ve chulo Vamos a ver Vamos a preguntar En cuanto anda Se más Ya lo vendieron ¿Qué es esto jefe? ¿Este? ¿Cuánto sale? 23 23 barotes Está chingón Está chingón Lleva hasta como Se ve Un porte Como para toro De jaripeo Está bueno Está bueno 23 barotes A tratar jefe A tratar Todavía miren 23 barotes Este lo tiene En los potreros O es ahí De la casa En el campo Pero lo ando Estoy pasteando Pastoreando ahí No es de potrero No hay sueltos No Ah bueno No hay tan de datos Ah ok Ok Pues este es el dato Miren 23 barotes A tratar este precioso Toro Miren A tener como unos ¿Cuántos años? Como 5 4 Como 4 Como 4 A 5 años Miren Vas a grabarlo Más de cerquita Miren Como se ve De bonito Miren Se ve bien chulo Yo le veo así como un porta Así como para toro de jaripeo Toro de monta Saludos Saludos Sigan viendo el video Sigan nos acompañando aquí Desde la plaza Del Moray Continuamos Avanzamos aquí En la plaza Del Moray Continuamos Compartan Compartan el video Seguimos aquí Chulo chulo 23 barotes Aquí Ya se Como que Se hace mucho tráfico Cuando 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 pasan los carros Los autos Seguimos aquí Vamos a preguntar Por este Por esta becerrita Es becerrita Verdad Si Vamos a preguntarle Ah es del jefe Por allá Vamos a preguntarle En cuanto anda Ah güey Ah si De cuanto anda Cuanto sale jefe Cuanto sale Quiero 13 mil 13 barotes Miren 13 barotes Esta preciudad Miren Gracias jefe 13 barotes Chula Chula Hermosa La becerrita Miren Preciosa Preciosa Todavía está bien Tierrita 13 barotes A tratar Ahí ya La están tratando Ya Ya casi se va Para el rancho Al rancho Compartan Compartan El video Seguimos aquí En vivo Desde la plaza De Moralilla Miren Saludos Saludos A toda la gente Que va a ver el video Ahí en youtube Tik tok Instagram Facebook Síganos Síganos Compartan El video Seguimos 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 Preguntando Los precios De los animales Aquí Vamos Recio Por acá Vamos por acá Miren Están los pecerrillos Acabamos de encontrar Esta preciosa Chulada De ejemplar Miren 15 mil barotes Así se fue Ya está vendido Nos dice el jefe 20 mil 20 mil 15 barotes 15 barros Haciendo el rango De precios De estos animalitos Acá En la plaza Del moradillo Compartan Compartan El video Miren Así andamos Aquí andamos Grabando En la plaza Del moradillo Bastante Bastante Alto De ejemplar Miren Vamos a dar la vuelta Para que puedan verlo Bien Hermoso Hermoso Precioso Una chulada De animalito Miren 15 barotes Así anda Al rango De precios De esta preciacidad De torito Becerrito Bueno Ya es un toro Adulto Precioso 15 mil barotes Miren aquí En la plaza Del moradillo Yo veo que está Bastante Bastante Atractivo El precio Bastante económico Pero ya está vendido Ya está vendido Solo van a poder encontrar Estas ofertas Aquí en la plaza Del moradillo Aquí en Puebla 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 Que creen Que creen Nos acabamos de encontrar Esta yunta Esta hermosa yunta De bueyes Miren Está en 54 barotes 54 barotes La yunta De estos preciosos animales Solamente acá en la plaza Del moradillo Plaza del moradillo Tepeji de Rodríguez Puebla Tepeji de Rodríguez Puebla Carretera Coapiazla Acatlán de Osorio A la altura del municipio De Tepeji de Rodríguez Aquí van a poder encontrar Estos preciosos animales Esta hermosa yunta Miren En 54 mil barotes Vénganse 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 a visitar La plaza del moradillo Vénganse a disfrutar De este ganado Que van a poder encontrar Aquí En la plaza del moradillo Cada día martes Cada día martes Se realiza el tianguis Saludos Saludos Seguimos Seguimos Síganos aquí En Facebook Tik Tok Instagram Youtube Aquí Compartan Compartan El video Chamaco Saluditos Continuamos aquí En la plaza Del moradillo Chulo Chulo El ejemplar Miren Ahorita vamos a preguntar En cuanto Está bueno Vamos a preguntar Al jefe En cuanto sale 27 27 Lo va a comprar Usted jefe Ya está Ya está tratando Jefe No Está precioso Aquí También los de por acá Son del jefe Está chulo jefe Está bonito Pero está feo Así porque está Como está La chapa 27 barrotes Es lo que está pidiendo Chulo chulo Miren aquí Precioso Todavía es precio A tratar A tratar Miren Hermoso Hermoso Ejemplar Solamente Aquí en la plaza Del moradillo Véngase Véngase Visitar la plaza Del moradillo Miren Esta preciosidad Ejemplar Miren 27 27 barrotes Precios a tratar ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Andamos aquí En la sección De los chivos Aquí En la plaza Del moradillo Sigan Sigan viendo el video Hoy es ya martes Hoy es día de plaza Día de venir Miren a echar Miren ahí Ya llegaron Las cañas Del moradillo De donde viene De aquí De hueconapan Hay la cultiva No Tiene Petlancingo Petlancingo Miren ahí Caña Caña ¿Cuánto? La bolsa 25 barros Para que no la engañen Por ahí Que de a 30 Aquí de 25 barros Llévele Llévele Así como el que vende La ropa Allá arriba Llévele Porque mañana No vengo Mañana no vengo Dice Seguimos acá En la plaza Del moradillo Vamos a empezar A grabar Los precios Los precios De los animales De los chivos Corregos Para que ustedes sepan En cuanto andan Para que se quieren Comprarse un animalito Para la barbacha Vénganse aquí A la plaza Del moradillo Animal Animal Quiero yo Dice por acá El jefe De las cañas Animal Criollo Y si Si entra por acá Puro animalito Criollo De la región Vénganse Vénganse Con el jefe Cabrón ¿Cómo que le va a sacar La tole Para las cañas Para que se aproveche Ah jijo ¿De cuándo están Sus chivas? De a dos 500 De a dos 500 Miren ¿Y esos de para allá jefe? Igual Igual ¿A tratar jefe? O ya Es el último precio ¿Cuándo estoy enojado? No ¿No? ¿Ando estoy contento? Ni contento Ni enojado ¿Verdad? 25 barotes Miren Así anda el rango De precios Aquí en la plaza Del moradillo 2500 El que ustedes quieran El que ustedes gusten Ahí Estos son chivos Son chivos ¿Y estas chivas? Sí Dos chivos Y dos chivas Miren De a dos 500 El que ustedes gusten El que ustedes Lata ahí Vénganse Vénganse Dos 525 Barotes Por acá Así anda el rango De precios Aquí en la plaza Del moradillo Aquí en la plaza Del moradillo Continuamos Continuamos Aquí Compartan Compartan El video Ya se me escapó El borrego Que iba yo a grabar Ah aquí está Este si me gustó El de los cuernitos ¿Eh? Vas a preguntar Este es el que me gustó ¿Cuánto sale jefe? 4 y medio ¿Qué es el mundo? 4 500 Miren Es un borrego Borrego Cemental De manía Quiere maniar Borrego Los chamaquitos Ah también Este es de reparo Sí de reparo Ah hijo No de mansito Hacia los chamaques Ah hijo Es como los burritos Entonces ahí 4 500 A tratar A tratar jefe Y esos Los cuernitos ¿A qué edad Le salen jefe? Ahorita por ejemplo ¿Cómo cuántos años tiene? Dos Ah hijo Che que la chulada Ahí miren Ahí anda Se anda arronando El precio de este borrego Miren Es un semental Miren 4 500 Se esconde atrás Miren Ay mansito ya sabe Pero se esconde atrás Usted Pero por qué Le dijo que se esconda De las cámaras No está bien Está bien jefe Para que no se lo roben No No de información A nadie Nada Ah gorrito 4 500 Ah ese es el famoso Torro de veras ¿De dónde nos dijo Que era? Ya ni me acuerdo Era Xochitlán Ah si es cierto Xochitlán Pero en primera cariño En primera caricia León Ah el mansito El mansito de mané Ahí Criado en el corral Está caro jefe Sí Usted que es vendedor Desde hace cuántos Como 80 años Dijo 93 años Este es el ganadero Más grande De la plaza del morarillo Ah No Aquí en la plaza del morarillo Seguimos preguntando Encontramos Al famosísimo Zorro de Xochitlán Aquí en la plaza del morarillo Es un jefe Que habíamos grabado Hace como unos Dos meses Ahí Y es buena onda jefe Buena 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 onda Compartan Compartan el video Seguimos aquí Completamente en vivo Y a todo color Desde la plaza Desde la plaza Del morarillo Seguimos Seguimos Continuamos Vamos a preguntar Los precios de los chivos Bonita bonita la plaza No estén por acá La jefa que viene De por allá De Tlacotepet Este chivo Se me está Vamos a preguntar En cuánto anda este ¿Cuánto vale jefe? Es de 3.800 3.800 Ahí está Gracias jefe Hasta luego Seguimos Seguimos Ahí está Seguimos Seguimos Por acá Vamos a cachorros Son esos Parecen como unos chihuahuas ¿Son usted jefa? ¿Qué? ¿Son chihuahuas? Sí Chihuahuas Me decí Son chihuahuitas ¿Qué son cachorras? Uno y uno Uno y uno Ah Son bien chulos ¿De cuánto andan? Depende de 350 350 ¿Si son chihuahuas Chihuahuas originales jefa? ¿O cruzadas? De los originales Son de dos kilómetros Ajá No Pero por ejemplo Son cruzados de originales Estos con ratonero Ratoneros Son bien bravos ¿Verdad? Sí Ah no se pueden Son Estos son fieles Son ahí A cuidar la casa 350 A tratar Sí 350 Estos son bien bonitos Yo me acuerdo Que mi suegra Tenía uno de estos No te podías ni acercar A la casa Son chiquitos Pero Pero si No te andan matando Pero si te sacan Una buena mordida ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Sí Bonitos Bonitos Miren Una cachorra Y un cachorrito Ahí Estos curiosos Son ratoneros Miren ¿Cuál es la cachorra esa? La que tiene el pechito blanco Ah esto de para acá Esta es la cachorra Ah hijo Miren Si este es el machito Preciosos Preciosos En 350 barrotes Miren aquí ¿Ya son los únicos que quedan? Ya Ya miren Acaban de llevarlos Ah ya Traía más Ah hijo Pues miren Vénganse a ver Si todavía alcanzan El último Aquí por acá En la plaza Del Moral 500 La chiva Miren El macho 39 Ese es macho ¿Verdad? Es el le volaron Sus cuernos O así Ah si Si es cierto De verdad Si tiene uno Y uno No Pero los borregos Son muy Son más agresivos No Depende de como Los acostumbren Si Luego los enseñan A copar Si 3.800 Entonces Y esta nos dijo ¿Cuánto? 2.500 2.500 Eso se ve que lleva Buen porte Se ve que va a crecer Un animalón Pero grande Luego se ve Ah tener a lo mucho Como unos 7 meses Tiene 8 meses Ahí está Miren Nos va a ir un mes Ahí está Está bonita Bonita Miren A las orejotas Es una cruza De raza Buer Preciosa Preciosa La chivita Vénganse Vénganse Aquí a la plaza Del Moralillo Del Moralillo Cada día Martes Ahorita Está bien Tranquilo Porque no hace calor Si no Ya estuviéramos Aquí Con que ya Estamos ahí Ya casi Los animales Igual ya se quieren ir Luego Hace bastante Bastante calor Compartan Compartan El video Seguimos aquí En la plaza Del Moralillo Ver las chivos Los chivas Las chivas Alpinas Deja la bolsa Deja la bolsa Tú Seguimos Seguimos Ya se fue la bolsa Aquí están Las chivas Y chivos Alpinos Miren Vamos a preguntar ¿A cuánto andan? ¿A cuánto andan Estos jefe? 3.500 Miren Ahí Son chivas Y chivos Alpinos Ustedes querían Ahí ver Las chivas Lecheras Estas son Las meras Lecheras Preciosas Preciosas Por acá Vamos a ver Aquí también andan Borregos Borregos Preciosos ¿A cuánto este? 3.500 3.500 ¿Borregas? Ahora ¿Borrego No trajo ¿Este de ahí? Ah mira ¿Este? ¿Este ¿Este cuánto? Es seis barros Y otro cuatro 600 606.000 Y cuatro barros Todos están Tiernos Todavía están tiernos Pero ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Creciendo Poco a poco Y vamos a preguntar Por lo que están Más bonitos A mí me gustan Los chivos Chivos Razabue Miren por acá Esto también es una alpina Miren Así como tipo alpina Pero es negra Está bonita Está bonita Bonita Esa me gustó Más la de allá Miren Están ahí Dándonos Unos besitos Se me hace Que es chivo ¿O qué onda? Preciosos Preciosos Estos chivos Aquí En la plaza Del Moralillo Miren Estos sí son chivos Esa es chiva Miren 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 Cómo están Estos Preciosos Ánimos En la plaza Del Moralillo ¿Esos cuántos jefe? Estos Estos dos Ah Miren 15 baros Ese grandote Miren Que tiene enfrente Y este 7500 También chulos Está bastante Bastante largo Miren Sus cuernitos Sus cuernitos Son bastante Bastantes Más pequeñitos Que el de Mi hermano Miren Así anda Al rango De precios 15 Y 7500 Compartan Compartan El video Compartan Sigan viendo Y acompáñennos Aquí En la plaza De animales El Moralillo Estos son los animales Que están en los corralitos Los van a poder Encontrar en los corralitos Y aquí también Entra la calidad La pura calidad Miren Ah miren Preciosos Preciosos Ese que no tiene Cuernos ¿Cuántos jefe? 8500 Está bien chulo Ya se acostó Ya está cansado 8500 A la mesa Está bastante alto Miren 8500 Esta preciosidad Miren No quiere No quiere Voltear No quiere Miren No le gustan Las cámaras Al cabrón Chequen Chequen 8500 Este precios Chivo 8500 Barotes Sigan viendo El video Síganos Acompañando Aquí desde La plaza Del Moralillo Compartan Compartan Seguimos Aquí en la Placita Del Moralillo Carretera Coapiastla Acatlán De Osorio A la altura Del municipio De Tepeji De Rodríguez Aquí pasando Las curvas De Tepeji De Rodríguez Justamente Donde está La planta Eléctrica Miren ahí Ahí está La planta Eléctrica Aquí se vienen Entran Por ahí está La entrada Donde está La torre Se vienen Se vienen Y aquí está La primera sección De entrando De este lado De Coapiastla De viniendo De Puebla Aquí está La primera sección De los chivos Más adelante Está la de los Animales grandes Que es Vacas Caballos Burros Mulas Entra de todo Y más Hacia el fondo Está la sección De los De los puerquitos Ya me está comiendo Ya tiene hambre Saludos Saludos Sigan viendo El video Aquí en la plaza Del Moralillo Miren Miren Ya acabamos de llegar Con el jefe Que todo lo vende Miren Preciosos Preciosos Los animalitos El jefe Todo lo vende Que todo lo Todo lo trae Miren Vende Gallos Es un gallo Es como habanero Si es habanero Habanero En cuanto está El habanero Ese 150 Y este 150 150 El gato Que caza Ratones Bien cazados 50 50 Ya va Esterilizado Vacunado Esparantado Preparado Preparado Y las finas ¿Cuál es la edad? Esa no han traído Los 400 ¿Si? ¿De qué ha hecho De queso? Sí Seguimos Seguimos viendo El video Aquí En la plaza Del Moralillo Los gallitos ¿Cuánto el gallo? ¿Cuánto el gallo jefe? Esos 250 250 Tiene como unos Como unos 3 kilos de carne Ya se llevan Miren estos Son los Son los de juego Haremos pinturas rupestres ¿Eso no la encontró jefe? Eso no la encontró Este gato ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de empeño? Sí ¿Pinturas rupestres? Dice el jefe ¿Neta es rupestres? ¿Usted la pintó? ¿No te acuerdas que esta pintó en los libros? En quinto grado ¿Y esa? ¿Dónde la tomaron? ¿No?